Servi Generales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. Servi Generales S.A.E.S.P. Seguimos en este recorrido y nos hemos ubicado ahora en la carrera segunda con calle 13 del barrio La Revolución donde tienen a Jason de Viernes 13. Ahí lo puede observar, está con su machete, con su careta que lo identifica y con la indumentaria respectiva de este personaje de la ficción que hemos tenido la oportunidad de observar en múltiples películas de miedo. Alexander, ¿qué los motivó a hacer a Jason y cuál es la invitación que hacen ustedes? No, nos motivó que entre nosotros, mi papá, mi papito y mi tío nos motivamos a hacer este muñeco porque nos gustó mucho. Veamos muchas películas de él, de eso nos motivó. Bueno, Jason, Alexander es uno de los niños que hace parte de esta programación, aquí están en familia compartiendo también, como ya se ha vuelto costumbre en la ciudad señora cuando de años viejos se trata y que los hacen en grupos familiares, en grupos de amigos y demás. Esta no es la excepción y lo han realizado a Popular Jason. ¿Cuál es la invitación, Alexander, para que la gente que nos está observando vengan, los acompañen y dejen también ese aporte para que se refleje en ese trabajo que ustedes hicieron? No, que vengan aquí a la carrera segunda con 13 para que vean el muñeco, a Jason el de viernes 13 y vengan aquí para que lo vean. Bueno, y para que se tomen la foto que, pero como dijo, por ahí otro, por ahí no cobran, ¿no? Por la foto no cobran. No, no. Exacto, pero puede dejar la monedita. Reiteramos, este año viejo está ubicado en la calle 13, carrera segunda, carrera segunda, calle 13, ubicación para que ustedes hagan ese recorrido que seguramente han hecho o van a hacer o están haciendo, pues tengan la posibilidad de venir hasta este sitio de la ciudad señora. Así pues que es la invitación que les seguimos haciendo. Mira, aquí está la familia en plena, aquí están todos disfrutando de estas fechas especiales. Así pues que los seguimos invitando para que vengan. A ver, invita pues para que vengan, haga la invitación. Pues que vengan acá a compartir con Jason viernes 13. Bueno, el viernes 13, el 28, el 30, el 31 de diciembre estará aquí con ustedes, pues, en esta programación que se tiene en toda la ciudad señora. Recuerden que el 31 será en la estación del ferrocarril. A propósito, tuvimos la oportunidad de ver al Cyborg en la calle séptima. Cyborg, gracias por la corrección, porque para el inglés poco, poco. En la calle séptima usted puede encontrar a este personaje también de Cyborg, allí en la calle séptima con carrera cuarta, donde está ubicado Bajando Mano Derecha. También me dicen que de noche se ve espectacular, pues para quienes tengan la oportunidad de observar a este muñeco, pues lo hagan y también lo incluyan en esa agenda de recorrido que seguramente están haciendo. Cyborg, en la calle séptima con carrera cuarta, entre cuarta y quinta de la ciudad de Buga, para que también lo tengan en cuenta, pues, en ese recorrido. Y nosotros seguimos con Producciones y Televisión haciendo el recorrido por la ciudad de Buga.